Ciudadanos se quejan del mal estado en que se encuentra el Parque de la Rotonda, ya que es común verlo con las jardineras descuidadas y las bancas con basura a su alrededor, además de las personas que ingieren en este lugar bebidas alcohólicas o drogas. No, pues yo lo veo mal, yo lo veo mal, por ejemplo, pues hay mal desorden, ahora sí que le voy a hacer, depende de la autoridad, depende de nuestros representantes, eso no lo debían de dejar, había todo el pastito bien bonito, oh, pues, bueno, tantos más vivientes, tantas cosas que, no, no, no debemos de ver esas cosas. Uy, hay a veces que en los domingos, híjole, y en los domingos y no tanta basura que hay. No, ya está, ya todo está mal hecho, bueno, no, ya no, ya no es igual como antes. Expresaron que años atrás el Parque de la Rotonda era visitado con frecuencia y las autoridades ponían más atención en él. ¿Cuál limpieza? Sí está, sí está igual de, igual, no, no, no hace nada por, por tenerla en buena forma, limpia. Sí, siempre así está, sí, lo que deben de hacer es mantenerla limpia y ver. Pues sí, era, era bien, era como el zócalo, así, así era como el zócalo de limpio, bien cuidado y todo. Indicaron que gran parte del problema de la basura en dicho parque es el comercio que ahí se coloca. Y que ya no va a agarrar la rotonda de tantos comerciantes, es lo que hace que haga tanta basura. Sí, pues es la, es el comerciante, el comerciante es que también hace que la rotonda esté así. No, no, no entiende, no entiende, no entiende que hay un lugar donde se eche la basura. Los ciudadanos comentaron que no es común ver a los encargados de la limpieza barriendo dicho parque. Siempre está que se limpie, que se limpie y nunca han hecho nada. Pues yo, es de que todos los que venden dejan toda su basura y luego los barrenderos no vienen. A veces hay montones ahí de basura, todo sucio. Pues yo si no, tiene como un año que las vean, andaban varios muchachos barriendo, sí andaban barriendo, pero hasta ahorita nadie. ¿Este parque está abandonado? Pues de por sí no sé a qué se deba, si los colonos o no sé. ¡Gracias!